¿Cómo descargar los juegos digitales que ya hemos comprado con una cuenta? Bueno, lo que tenemos que hacer es presionar el botón del centro, irnos donde dice los perfiles, donde dice agregar o cambiar, y vamos a irnos al perfil que ha comprado los juegos. En este caso, con este perfil, yo tengo comprado, no sé, un montón o no, un desjuego, para darles una cantidad, unos 100 juegos, tengo ahí comprado. Entonces, cuando estoy ahí, me voy donde dice mis juegos y aplicaciones. En mis juegos y aplicaciones, voy a irme, estos son los juegos ya descargados, donde dice biblioteca completa. En biblioteca completa, me voy a la derecha, y estos son todos los juegos que yo tengo. Aquí incluye los juegos que me han dado por Gold, como dice acá, los que he comprado por Gold, los que me han regalado, los que he comprado, todos esos están aquí. Miren, esta es mi biblioteca de juegos. Entonces, si quiero descargar un juego, simplemente, por ejemplo, voy a descargar, no sé, vamos a ver, uno que no sea muy pesado, pues, para que no se tarde. Limbo, voy a descargar Limbo. ¿Qué hago? Solo presiono, si ven ustedes la flechita, significa que está disponible para descargar, que es un juego comprado, disponible para descargar. Así que presiono A, me voy donde dice instalar todo, y ahora, pues, el juego se pasó aquí al área de descarga. Ahorita acabo de ver que se aumentó, ahí está. Y van a ver ustedes que, bueno, ahí se va descargando. Eso es todo, amigo. Entonces, paso número uno para descargar un juego que hemos comprado con otra cuenta, o sea, es poner esa cuenta en la consola, y nos vamos al área donde están los juegos. Ahí podemos encontrar, tan fácil como el proceso que les acabo de decir. Espero les sirva. Gracias.